aquí en la cámara legislan en su gran medida para las mujeres en su rol de madre y esposa o sea de protección por supuesto que hay que tener de protección pero la mayor protección es si legislarmos nosotros para empoderamiento una mujer empoderada difícilmente puede ser golpeada entonces me dices que queda pendiente después de romper este hecho quizás que es el más importante que las astillas y los pegajos del piso se vaya quitando para las mujeres del día a día yo no sólo digo el diálogo con la oposición sino la reconciliación nacional lo resalta mucho el día de la intervención del primero de octubre porque si no tenemos una sociedad reconciliada difícilmente vamos a poder avanzar pues entiendo que no lo escuchó en la inmediatez ojalá que lo haya escuchado después porque en su su mensaje pues nunca habla ni de reconciliación y de diálogo nosotros en la realidad ganamos 46 nos deberían corresponder 46 diputaciones federales y tenemos 27 nos deberían corresponder mínimamente 9 senador días ganadas con el convenio coalición lo pusieron por arriba la constitución o 14 se hubieran cumplido el porcentaje me parece que hay que poner letras ahora sí que a piedra y lodo como dicen en los pueblos para que se cumpla la constitución se mantengan las minorías se escuchen la voz de las minorías y que las mayorías en particular en el caso de ellos que siempre fueron minoría pues que no repitan por lo que pelear el avasallamiento en donde de verdad creo que no le sirve que lo digo como persona gobernante a mí me tocó yo tuve mayoría en cuando gané en la gubernatura y cuando tuve la intermedia la gente me dio su conciencia con mayoría calificada entonces en lugar de sentirme así de sobrado como como hoy están yo sentí al revés o sea sentí una gran responsabilidad porque es como decirte ahí está te doy para qué para lo que para que lo que tú quieras hacer y está como lo interpretó se lo decía el gabinete cuando cuando platicaba con ellos les saber la gente nos dio un cheque cuando competimos en la elección así lo veo en este caso le dieron un cheque les gustó el trabajo que estaban haciendo y les dieron un cheque en blanco si tú te excedes teniendo ese cheque en blanco y poniéndole muchos ceros lo que va a seguir es que te den un cheque sin fondos o sea en este caso electoralmente hablando pues es un cheque sin votos creo que deberían de reflexionar porque si no honestamente particularmente a un ciudadano le conviene porque habrán muchos entes de diferentes niveles que seguramente estarán buscando como ser oposición y pues lamentablemente el PRI y el PAN 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 ya no lo son nuestras principales causas que son públicas que lo venimos trabajando desde las anteriores legislaturas es el medio ambiente la energía limpia por supuesto y al centro la niñez esa es nuestra prioridad propuesta nuestro candidato Álvarez Maínez a la presidencia de la república fue centralmente las infancias las infancias tenemos los temas particularmente de las acciones afirmativas y de las minorías la ley silla que ya salió el de las 40 horas de jornada laboral tenemos ya como como una agenda que traíamos de hace tres años y de hace seis que hoy va concretarse y que inclusive esperamos que las 40 horas puedan salir aprobadas porque lo dijo la presidenta en su mensaje esperamos que en estas si pueda salir porque mira si tú trabajas de estas 48 horas son seis días de la semana si tienes dos horas de traslado de ida dos de vuelta o sea que ahora ves a tu familia que las convives ahora tienes tiempo para ti para sentirte mexicano para querer a tu tierra parte de la seguridad que tiene que tener es que el que viva en méxico quiera lo que tiene y lo quiera defender eso es el principal motivo por el que hemos propuesto las 40 horas nosotros hemos estado platicando con diferentes cámaras con ustedes empresarios y les hemos sacado la cuenta de cómo no afecta su negocio inclusive las más grandes por ejemplo y si beneficia a la condición social y de sentido de pertenencia de la gente poder tener un espacio para convivir con su familia otro tema que tienen en el caso de las 48 horas actuales es que tú tienes un día libre pero ya no es sábado o domingo ahora es martes o jueves o el día que te toca y no se rota entonces por ejemplo si te toca el martes y tus hijos tienen clase y tu esposa trabaja pues nunca ves a tu familia ya no tiene